Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes y hacemos esta convocatoria con motivo de que hace justo un año de la aprobación y entrada en vigor de la ley en Castileón por la que procedíamos a la práctica de eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Y, por tanto, es momento para hacer un balance de lo que ha ocurrido estos últimos 365 días este último año. Tienen ustedes la documentación en un PowerPoint, pero por ir lo más rápido posible. Como les digo, el 9 de mayo del 2021, hace justo ahora o hace un año, entró en vigor la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en Castileón entre familiares directos, mediante la bonificación del 99% de la cuota del impuesto. Y desde su entrada en vigor se ha producido un doble efecto, un beneficio para los contribuyentes y un beneficio para el conjunto de Castileón. Por entrar al detalle de cada uno de los datos, si hablamos del impuesto de donaciones, se han beneficiado en estos últimos 12 meses un total de 20.000 castellanos y leoneses de la práctica de eliminación de este impuesto, lo que ha supuesto un beneficio fiscal para estos contribuyentes de 153 millones de euros, con un beneficio medio para cada uno de ellos de 7.725 euros. Tienen ustedes aquí el dato detallado en ese cuadro, 7.723 de beneficio fiscal medio, el número de autoliquidaciones 19.856, prácticamente 20.000. El importe de las donaciones efectuadas supera los 1.000 millones de euros, el importe de las autoliquidaciones en este periodo, un millón y medio de euros, y el beneficio fiscal, como les digo, para estos contribuyentes, para, por tanto, los contribuyentes de Castileón, 153 millones de euros. Más del 70% de las autoliquidaciones corresponden a donaciones de un importe inferior a 50.000 euros y más del 90% se corresponden a donaciones de un importe inferior a 100.000 euros, lo que viene a decir claramente que el beneficio fundamental se concentra en este tramo de familias con rentas medias y bajas, por tanto, de personas que donan menos de 50.000 o menos de 100.000 euros, o un bien, o un valor, o una vivienda, por menos de esos importes. Si hablamos de la distribución entre el mundo rural y urbano, tienen aquí el cuadro, pero un tercio de estas donaciones se han realizado por personas que viven en núcleos rurales. Y, finalmente, les detallamos el importe para cada una de las provincias, tanto del importe global de la donación, de los más de mil millones de euros, el importe del impuesto pagado, ese millón y medio de euros, el número de contribuyentes, casi los 20.000, y el beneficio fiscal, los 153 millones de euros distribuidos para cada una de las provincias, y, por tanto, que tengan ustedes esa información. Si hablamos del impuesto de sucesiones, son más de 88.000 los castilleros y loneses que han obtenido algún beneficio fiscal en el año 21, en Castilla y León, como consecuencia de los beneficios autonómicos, por un importe de ahorro fiscal de 431 millones de euros. Decía que hay un segundo bloque, que es el beneficio para el conjunto de Castilla y León, que se refleja, a su vez, en un doble aspecto, la mejora de la competitividad fiscal de Castilla y León y, a su vez, la evolución favorable de la recaudación fiscal. Hoy Castilla y León tienen una situación de mejor competitividad fiscal y, además, una mejor recaudación fiscal desde que hemos eliminado el impuesto. Castilla y León, como ustedes saben, ha avanzado en competitividad fiscal. Hemos avanzado en el último año siete puestos para alcanzar la cuarta posición, solo por detrás de Madrid, País Vasco y Canarias. País Vasco y Canarias son dos comunidades que tienen, como saben ustedes, un régimen fiscal específico. Y mayor competitividad fiscal supone más posibilidades de atraer inversión productiva, crecimiento económico y empleo. Tienen ustedes el cuadro elaborado por Tax Foundation. Somos los cuartos de España. Ahí figura el número seis, pero saben ustedes que, al ser las tres diputaciones vascas forales, figuran individualmente cada una de ellas. Por tanto, ven ustedes que solo nos adelantan tres comunidades autónomas. País Vasco, Madrid y Canarias somos los cuartos entre las comunidades autónomas. País Vasco, lógicamente, figura tres veces por cada uno de los territorios forales, porque cada uno tiene su propia capacidad normativa. Y, por tanto, es verdad que tienen, a su vez, una capacidad normativa a la que nosotros no podríamos llegar a ninguno de los casos, porque no tenemos competencia ni capacidad para ello. Si vemos cómo ha evolucionado la recaudación tributaria, que es la segunda parte, les decía que un efecto positivo es sobre la competitividad fiscal, la capacidad de atraer empresas, y otro es sobre si recaudamos más o menos, aquí tienen ustedes los datos. Hablamos aquí, en este caso, ya de años completos. Llamó la atención sobre este aspecto, porque, aunque los datos se parecen a los que he ofrecido, los que he ofrecido hasta ahora se refería en la recaudación del impuesto de sucesiones y donaciones al tramo que va entre el 9 de mayo del 21, que se eliminó el tributo, hasta el 9 de mayo del 22. Lógicamente, lo que es la recaudación va por años completos. Y, por tanto, aunque se parece el dato y la mayor parte del ejercicio, de hecho, ocho meses del año pasado ya es con el impuesto eliminado, había cuatro meses que todavía no se ha eliminado el impuesto, y, a su vez, el impacto es cuatro meses del 22, pero todavía es pronto para hacer balance. Pero sí que ven ustedes que, a pesar de la eliminación del impuesto, o precisamente por la eliminación del impuesto, lo que hemos hecho es aumentar la recaudación por estos tributos. Ven ustedes que, si en el año 2019, justo el último año previo a la pandemia, en autoliquidaciones de donaciones fueron 4.100, el año 2020 fueron 3.700, y el salto se produce el año pasado ya con 17.000. Como les digo, si consolidamos o consideramos justo los últimos 12 meses, son 20.000. Pero ya el impacto ha sido muy grande sobre el año 2021. Este es un dato relevante. Partimos del 2019 para que se pueda hacer una comparación de un año previo a la pandemia. La base del importe de las donaciones se ha multiplicado de una forma también muy relevante, de 93 millones de euros, o 102, los dos últimos años, a 959 millones el año 2021, ya con el impuesto eliminado. Superamos los 1.000 millones en los últimos 12 meses, como les hemos dicho, y el importe recaudado ha crecido, de recaudar menos de 4 millones a recaudar más de 4 millones. Por tanto, se ha multiplicado prácticamente por cuatro el número de autoliquidaciones, se ha multiplicado prácticamente por diez el aumento de la base imponible de las cantidades donadas. Y esto hace que, a pesar de haber prácticamente eliminado el tributo, la recaudación por ese impuesto es, a pesar de ello, mayor que la que teníamos antes. Pero lo que es muy relevante no solamente es la recaudación por ese impuesto, el de donaciones, sino que, lógicamente, al haber movilizado 1.000 millones de euros de recursos, son donaciones que se han producido, que han tenido efectos sobre los donatarios, de realización de hechos imponibles, que, a su vez, han pagado tributos a la comunidad autónoma, en otros impuestos. Por tanto, aquí pasamos a analizar el resto de los tributos. La recaudación tributaria, el año pasado, ascendió en Castilla y León, en los tributos cedidos, a 817 millones de euros, lo que supone un incremento del 32% sobre el año 20 y del 24% más que el importe que habíamos presupuestado en ese ejercicio. Este es un dato relevante porque, lógicamente, supone un incremento de la recaudación no solamente sobre los ejercicios precedentes, sino lo que habíamos previsto en el presupuesto. Se trata de la mayor cifra de recaudación de los últimos 14 años, la hecha en Castilla y León, cuando se marcó en el año 2007 1.047 millones de euros de recaudación de tributos cedidos. El año 2007 fue el año justo previo a la crisis económica del 2008 y siguientes. Desde entonces no hemos recuperado la recaudación, pero es verdad que el año 21 hemos llegado a ese máximo, solo superado en aquel año 2007 que se alcanzó el histórico en nuestra comunidad autónoma. Baste con señalar esta evolución favorable en otros tipos de impuestos, que, lógicamente, el que se haya producido estos aumentos de donaciones también genera incrementos, por ejemplo, en transmisiones patrimoniales onerosas, treinta y siete por ciento han crecido el año pasado. Lógicamente, hay muchas personas que, al haber donado una vivienda o un recurso económico o una cantidad líquida a un hijo, lo que está haciendo esa persona que es la donataria es producir una inversión, comprando una vivienda a su vez, o realizando una actividad productiva o invirtiendo en un negocio que es sujeto a transmisiones patrimoniales. Y, en actos jurídicos documentados, el incremento es superior al 35 por ciento en Castilla y León. En el año 2021, la transmisión del número de fincas en Castilla y León se incrementó el 27 por ciento, frente al 26 por ciento de la media nacional. Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en número de fincas transmitidas por cada 100.000 habitantes en 2021. Y la compraventa de viviendas creció en el año 2021 un 37 por ciento, frente a algo menos del 35 por ciento a nivel nacional. Con lo cual, el crecimiento fue muy alto y más alto que en el conjunto nacional. Y ya por concluir, y a la espera de que puedan hacer ustedes alguna pregunta, porque estos temas tributarios siempre tienen cierta complejidad, les citaré diez ejemplos reales en Castilla y León de estos últimos doce meses, con la eliminación del impuesto, donde lo único que hemos hecho es quitar la referencia del nombre de las personas, lógicamente para no dar datos fiscales concretos, pero son datos reales de factores y de cuestiones que se han producido en estos doce meses. En septiembre… Diez ejemplos, los tienen ustedes aquí. En septiembre del año 2021, un padre donó a su hijo un local comercial situado en Salamanca, valorado en 186.000 euros, para iniciar un nuevo negocio. Con la legislación anterior hubiera pagado 29.000 euros. Con la nueva pagó 290 euros. Son cuestiones, lógicamente, que han ayudado a que esta transmisión se produjera y que ha ayudado, por ejemplo, a que este joven mantuviera ese negocio y pagara impuestos en el futuro, lo que ha hecho aumentar la recaudación por otras fuentes. Un ejemplo segundo. En agosto del 2021, un padre donó a un hijo, un joven residente en un municipio de Zamora, una vivienda valorada en 82.223 euros. Hubiera ingresado con la legislación anterior 7.900 euros, ingresó solo 79 euros. En junio del 2021, un padre donó a un hijo joven agricultor con residencia en la provincia de Soria unas fincas rústicas valoradas en 98.000 euros que incorporó a su explotación agraria. Hubiera pagado por ello 9.642 euros, pagó solo 96 euros, y, por tanto, este joven agricultor ha podido desarrollar esta actividad agrícola. En agosto del 2021, una madre donó a un hijo residente en Ávila 70.000 euros. Hubiera pagado por ello 7.670 euros, pagó solo 77 euros. Lógicamente, esta cantidad que donó al hijo, seguramente el hijo lo empleó para adquirir un local comercial, para poner en marcha un negocio, para adquirir una vivienda, y pagó por ello impuestos de transmisiones patrimoniales. Es por eso que no solamente no ha bajado la recaudación por donaciones, sino que lo que se ha multiplicado claramente es la recaudación tanto por transmisiones patrimoniales como por actos jurídicos documentados. En junio del 2021, una madre donó a su hija un coche valorado a 12.000 euros. Hubiera pagado 952, pagó solo 9 euros. En julio del año 2021, una madre donó 175.000 euros para que su hijo residente en Segovia pudiera comprar su vivienda habitual. Hubiera pagado más de 26.000 euros, pagó solo 263 euros, con lo cual este hijo compró esa vivienda habitual o compró la que hubiera querido, que si no hubiera adquirido esa vivienda habitual, hubiera tenido que vivir de alquiler sin esa ayuda familiar. En mayo del 2021, o sea, el mismo mes que se eliminó el impuesto, se han donado participaciones sociales de una empresa individual situada en Palencia, valoradas en 145.000 euros por un donante en favor de su cónyuge, con objeto de que éste se incorpore a la empresa familiar. Más de 20.000 euros hubiera pagado por ello, se lo pagó 200.000 euros, con lo cual la mujer se ha incorporado a la empresa familiar. Esto es muy relevante desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades. En definitiva, y por concluir, si tuviera que señalar algunos datos finales, son 20.000 los castellanos y leoneses que se han beneficiado de la eliminación del impuesto de donaciones, con un ahorro fiscal para ellos de 153 millones de euros, 20.000 castellanos y leoneses, 153 millones de euros de ahorro fiscal, a pesar de lo cual, la Administración autonómica no ha recaudado menos por este tributo. Es dinero que está en manos de los ciudadanos de Castilla y León, pero en la medida en que se han multiplicado por más de 10 las donaciones, el efecto sobre la recaudación fiscal no ha disminuido. Esto nos ha mejorado nuestra posición en el ranking de competencia fiscal dentro de España, ocupando la cuarta posición y nos ha hecho aumentar la recaudación por otras figuras tributarias de una forma muy relevante, especialmente transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. En el caso de transmisión de fincas, como les digo, se ha incrementado en solo un año un 27% en Castilla y León y la compraventa de viviendas ha crecido en solo un año el 38% en Castilla y León, en ambos casos por encima del crecimiento medio del conjunto nacional. Por tanto, hay más recursos a disposición de las personas de Castilla y León. La recaudación tributaria de la Junta de Castilla y León ha crecido como consecuencia del incremento de las bases imponibles o de otros hechos imponibles en otras figuras tributarias. Y en nuestra comunidad autónoma se han vendido más viviendas y se han realizado más actividades que han requerido transmisiones patrimoniales que las que han crecido en el conjunto y en el contexto nacional como consecuencia de esta evolución. Este es el primer año de balance que queríamos presentarles. Me acompaña quien no lo había presentado antes la directora general de Tributos y Financiación Autonómica por si alguna de las preguntas que estén oportuno formular pues fuera necesario ampliarlo. Yo creo que ha quedado un poco entendido. Sí quería significar la diferencia entre cuando hablamos de los últimos 12 meses de cuando hablamos del año 21, año completo. Lógicamente, cuando hablamos del año 21 es para compararlo con los años enteros precedentes, no por tramos de año, pero sí que era oportuno hoy hacer un primer balance. Lógicamente, cuando concluya completo el año 22 tendremos ya un primer año entero de que ha pasado eliminando este impuesto.